La intención no es molestar, lo que pasa aquí mi gente es que tenemos que rapar Lo que pasa aquí mi gente es que tenemos que rapar Saco tiempo para escribir mis argumentos, en la noche, en la mañana y aunque esté soplando el viento Yo no quiero incomodar, solo quiero desahogar, lo que pasa por la tierra no lo podemos callar Yo alimento la injusticia con la guerra que hay en Siria, yo lo plasmo en los papeles porque la vuelta está seria Poblaciones de personas padeciendo en la miseria, que parecen los finales como lo dice la Biblia Yo no soy muy reliquioso pero sé que existe Dios, y al momento de morirme ya veremos que pasó Conservando el propio estilo con más sensación al tema Rapeando que en la vida siempre van a haber dilemas Que debes apartarte de lo malo o los problemas Recibre la santa de sí de mensajes que en mis temas Son solo realidades convertidas en poemas Lo único que quiere es detetarse del sistema No, salte parcerito de ese callejón Y vívelo, amen Levanta tu espada guerrero con el valor, busca la calma Recuerda que todo pasa, recuerda que todo pasa Lo malo se disfraza y te convierte en una pasa Luchando contra tu palma, luchando contra tu calma Elemental Rappline Music con mensajes para el alma Con mensajes para el alma, con mensajes para tu alma Ven, con mensajes para tu alma Con mensajes para tu alma 2017